Amigas y amigos, Conapro le volcará a sus tamberos remitentes el resultado anual de 5 millones de dólares. De acuerdo con la urgencia que experimenta la lechería, Conapro le determinó volcar a los productores remitentes el resultado de los últimos 10 meses como prima o lo que antiguamente era una reliquidación, explicó Álvaro Ambrois, el presidente de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. El fondo entregará a cada productor un adicional de 6 centavos de dólar por kilo de sólido remitido a la cooperativa, lo que en promedio se aproxima a entre 18 y 19 centésimos de pesos uruguayos más por litro de leche. El dinero será acreditado en la cuenta de los remitentes en estos días, según anunció el jerarca de la cooperativa. Ahora hablamos en este punto de sanidad animal enfocada al sector tambero. La salud en las vacas lecheras puede estar condicionada por múltiples factores. Cuando se ofrecen grandes cantidades de carbohidratos solubles, como el almidón, la cantidad de ácido láctico puede ser tal que puede empezar a irritar las paredes del rumen y afectar algunas poblaciones de microorganismos de este. Este proceso puede entrar en un círculo vicioso donde pueden proliferar ciertas bacterias más resistentes al ácido láctico, que a la vez son productoras netas de este mismo ácido y afecta a los rumiantes en una afección denominada clínicamente como acidosis ruminal subaguda. Sobre cómo prevenir esta situación nos habla el ingeniero agrónomo Alejandro Mendoza, integrante de la Plataforma de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria La Estanzuela. El exceso de acidez no se genera tan rápidamente como en la forma aguda y en realidad lo que ocurre son periodos más o menos prolongados de pH bajos que sin ser tan reducidos como en la forma aguda, igualmente pueden impactar negativamente sobre el animal. También en este caso podemos observar disminuciones en el consumo y en la producción de los animales, pero al ser más erráticos es difícil quizás diagnosticar a nivel de animales individuales y de ahí lo problemático que resulta a nivel de tambo. Entonces, ¿cuáles son las formas que tenemos para prevenir la ocurrencia de acidosis subaguda en un tambo? Existe un conjunto de medidas que están relacionadas con lo que es la formulación de la dieta. Un aspecto central es asegurar que las dietas hagan un adecuado aporte de fibra efectiva. Esta es la porción de la fibra capaz de estimular la rumia y la salivación de los animales y por lo tanto de evitar que se genere un exceso de acidez a nivel ruminal. Una forma práctica de asegurarnos que las dietas estén haciendo un adecuado aporte de fibra efectiva es que al menos haya un 30% de fibra detergente neutro en la misma, de los cuales 2 tercios provengan de forrajes. Si no estamos pudiendo alcanzar estos valores, una opción es incluir reservas forrajeras de buena calidad, a condición de que tengan un adecuado tamaño de partícula. Entre 10 a 20% de las partículas, por ejemplo, de un enolaje de gramiñas deberían tener al menos 2 centímetros de longitud para asegurarnos que estén haciendo un buen aporte de fibra efectiva. Reservas forrajeras que se han picado mucho pueden no cumplir ese rol y pasturas aguachentas en otoño o que además tienen una gran cantidad de azúcares solubles, como por ejemplo, los rebrotes en primavera, por más que puedan tener un alto valor nutritivo, también pueden no hacer un adecuado aporte de fibra efectivo. Con respecto a los concentrados, se sugiere limitar la inclusión de los mismos a no más de 40-45% de la dieta. Si estamos ofertando 20 kilos de alimento a los animales, esto implica que no deberíamos estar ofreciendo más de 8 a 9 kilos de materia seca de concentrado a los animales. Otra forma de ver esto es formular dietas que no tengan más de 40% de carbohidratos no fibrosos, que es un indicador indirecto y práctico de estimar la cantidad de almidón que hay en la misma. En el final, amigas y amigos, les decimos que la Asociación Rural del Uruguay y el Banco de Seguros del Estado presentaron un nuevo seguro para poder complementar la jubilación de los productores rurales que actualmente, en su retiro, están cobrando un promedio de apenas 13.000 pesos. Gabriel Capurro, presidente de Aru, dijo que representantes de la Asociación Rural del Uruguay concurrieron al Banco de Seguros hace algún tiempo porque las jubilaciones de los productores rurales son muy bajas y se entendía que era necesario conversar para analizar la posibilidad de crear un sistema que le permitiera a los productores rurales tener un ingreso mejorado al momento de su retiro. Por lo tanto, se presentó un producto mediante un convenio entre las partes que atiende esa inquietud de darle otra opción con una herramienta que depende mucho de lo que el productor esté dispuesto a contratar. Esto funciona mediante un aporte mensual que lo define en conjunto con el Banco de Seguros del Estado accediendo a un seguro de vida y un seguro de retiro. Esto cuenta con una prima que en el caso de fallecimiento queda para sus herederos o a los 60 años comienza a recibir una cuota mensual. Sostuvo Capurro agregando que Aru lo único que hizo fue generar el marco para que este producto esté disponible en el entendido de que es atractivo. Las condiciones dependen de la edad en la que el productor empieza a aportar y también del monto. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos. Gracias por ver el video.